Pareciera que empieza a aterrizar la pandemia de coronavirus en el mundo a diferentes velocidades en distintos países, pero una cosa que está ocurriendo es que la entrada de nuevas variantes ya no es tan dramática, ya no se asocia con picos tan altos y ahora mismo se ve en Europa por ejemplo que la entrada de las nuevas variantes entra más que una sola, poco a poco entran varias, lo hicimos una sopa de variantes y muy paulatinamente predomina alguna como por ejemplo en Francia y Asia ahora que estamos empezando en noviembre del 2022, empieza a predominar algunas variantes BQ1 o BQ1.1 y por fortuna ya no están causando un gran daño, si causan una elevación de casos muy moderada pero no se saturan los hospitales, no colapsan los servicios, no colapsan la economía. Pero cuando empieza a bajar COVID-19 en ese mismo sentido está reapareciendo la influenza. La influenza cada año co-circula o circula al mismo tiempo que otro virus que es el virus incisional respiratorio que predomina en los niños, no exclusivamente pero predomina en los niños y otros coronavirus como coronavirus catarrales a donde pareciera que vamos ya hacia finales del 2022. Pareciera que vamos hacia un momento en que la pandemia se va a seguir presentando a cuenta gotas en algunos países, con más intensidad en otros donde no ha castigado mucho y dependerá también del grado de inmunidad. México por ejemplo ya tiene mucha inmunidad. Pero vamos a escuchar cada vez más la reaparición de la influenza. Por ejemplo, la influenza humana que generalmente ocurre entre diciembre, enero, febrero, marzo. Ahora en el periodo interestacional me refiero a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hemos visto más casos de influenza de los que habíamos visto en los años recientes. ¿Por qué parece que la influenza está despertando? Conviene hablar un poquito del virus de influenza entonces para que entendamos otro problema que acaba de reportarse en México que es la aparición de los primeros casos de influenza o gripe aviaria. Los virus de influenza también pertenecen a los virus de ARN parecidos a los coronavirus. Recordarán que los coronavirus tienen básicamente una proteína que es la proteína spike que lo caracteriza. En cambio, influenza lo caracterizan dos proteínas. Uno que se llama la hemaglutinina que se determina con el número, con la H y otra la neuraminidasa. Y se determina un número de diferentes subtipos de hemaglutinina y neuraminidasa. Aquí ven ustedes un esquema del virus. La hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina generalmente tienen 18 tipos. Uno a 18 y la neuraminidasa viene en 11 tipos. Así que ustedes verán que las combinaciones pueden ser múltiples. Es un virus también muy cambiante. Unos años viene uno, otros años viene otro. Pero actualmente en el ser humano tenemos cuatro virus que co-circulan. El H3N2 de influenza A o también de influenza A el H1N1 que nos quedó de la pandemia de 2009. Y de influenza B, dos. ¿Victoria? Que está muy activo. Y llama gata que está muy poco activo y que ha habido muy pocos casos. Creo que en meses recientes de hecho de llama gata se han reportado, si no muy pocos, prácticamente ninguno. Pero esos cuatro virus co-circulan. Generalmente la influenza de los humanos, sobre todo los que han dado pandemias, han sido con hemaglutinina 1, 2 o 3. ¿Recuerdan la última que fue H1N1? Pero habíamos tenido H3N2. Esas combinaciones son las más comunes. ¿De dónde viene generalmente? Recuerden que la influenza existe en las aves migratorias, particularmente en los patos, no exclusivamente, pero en las aves migratorias donde no hace daño. Y ahí los patos generalmente son los transmisores de este virus que es temible para los agricultores que es el H5N1. En las granjas de pollos, que tienen miles y miles de pollos en cada granja, en México es uno de los principales proyectores de pollo en el mundo, pueden ocurrir dos tipos de influenza. Una que se llama de alta patogenicidad, que suele matar inclusive a toda la granja, o bien una influenza de baja patogenicidad, que lo que hace es reduce un tiempo la postura de huevos o reduce también el peso de los animales, pero que antes se recuperan. El problema es que H5N1 causa una influenza de alta patogenicidad en las granjas. No se había reportado en México influenza H5N1, que es una influenza que en animales de granja se presenta como una influenza de alta patogenicidad, pero a finales de octubre de este 2022, Senasica, que es el Servicio Nacional de Seguridad e Inocuidad, reportó que en Nuevo León, en una granja, se detectaron, se detectó el virus H5N1. O sea, es una influenza de alta patogenicidad. Se tiene que hacer un cerco, frecuentemente, que se tendrá que hacer, a veces inclusive sacrificar a los animales, porque de todos modos lo más probable es que se vayan a morir. Y lo que se necesita es que no pase, no salga de esa granja a otras granjas. Se detectó adicionalmente en Tijuana en aves silvestres y en el sureste en alguna granja pequeña familiar. Es un problema, sin duda. No debe haber pánico. Primero porque H5N1, de entrada, es difícil que se transmita al ser humano. Sí ha habido casos. De hecho, entre 2003 y 2022 se han reportado 865 casos con 456 muertes. Y ahí está el problema de que este virus tiene algunas implicaciones, sin alarmar. Pero sí saber que para las granjas puede ser un dolor de cabeza, porque puede acabar con las granjas enteras y hay que hacer todo lo posible porque no se pase a otras granjas en México y en el mundo. Esta gripe aviaria o influenza H5N1 no se había llegado a reportar en México. Su presencia, sin duda, va a alertar a las autoridades y a los propios productores que avisen de inmediato. Si está en las aves silvestres, tienen que cuidar que no entren pájaros o aves silvestres a sus granjas, porque los aves silvestres no tienen a veces ningún problema, pero lo transmiten y pueden matar a toda la granja. ¿Qué otras implicaciones tienen? Uno que es muy importante es que se está transmitiendo a cuentagotas, digamos. Vean ustedes, en 20 años se han transmitido menos de mil casos a los seres humanos de los que conocemos. Y, sin embargo, es una influenza que en el ser humano es de muy alta patogenicidad. Mata alrededor de la mitad de la gente a la que infecta. Y hay una implicación que, si algún día muta para ser ya transmisible de ser humano a ser humano, podría generar una pandemia. Entonces, aquí hay implicaciones. Primero, no hay que alarmarse. No es algo que se transmita en los productos de pollo o en el huevo. Se puede transmitir y contagiar granjas enteras y puede colapsar la producción de aves en regiones enteras. Entonces, aquí va a haber mucho trabajo que hacer. Esa es una implicación. Segundo, hay que evitar también que en las granjas se contagie a las personas. Porque se le da más oportunidad al virus de que mute. Y que, eventualmente, ya se pudiera transmitir de persona a persona. Lo cual no ha ocurrido eficientemente en el mundo. Ojalá no llegue a ocurrir. Pero, ustedes van a ver que frecuentemente se va a encontrar como un buen candidato para una epidemia en el futuro la influenza AH5N1. Por lo que decíamos, se está transmitiendo ya de manera esporádica. Muy probablemente llegue a ver algunos casos en México de los trabajadores de las granjas que lo hayan podido adquirir de las aves. Por eso hay que tener equipos de protección personal. Pero, finalizo con eso. Esto es algo que nos debe no de alarmar, de alertar. De que hay trabajo que hacer en las granjas. Hay trabajo que hacer en los equipos de protección personal de los trabajadores de esas granjas. Y, como hemos dicho, para cualquier otra pandemia. Pandemias en el futuro va a volver a haber. Y puede ser que en el futuro tengamos una de muy alto impacto, como una que tenga mortalidades superiores al 10%. La preparación que tenemos que tener en los servicios de salud, mejores hospitales, mejores terapias intensivas, lugares cerrados, mejor ventilados. Y hay que mantener ese mensaje. Y finalizo con eso. Es decir, la pandemia de COVID-19, por fortuna, superamos ya lo peor. Pero, hay que mantener precauciones. Cubrebocas en interiores, ventilar espacios cerrados. Y una mejor preparación contra pandemias del futuro que tarde o temprano vamos a tener. Muchas gracias. 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 Gracias.